Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... qué sé yo, viste. Salí de tu casa por arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de aquel árbol me aparezco yo. Me es la rara de penúltimo lingera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos medias velas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¡Te reís! ¿Te reís? Pero solo vos me ves. Porque los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení, vení! Y así, medio volando y medio bailando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. No ves que va la luna rodando por callado, que un corzo de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, vení, volar. Ya sé que estoy piantado, piantado, piantado. Yo miro a Buenos Aires del nido de hongos ríos y a vos te vi tan triste, vení, volar, sentí el loco berretín que tengo para vos. Laca, loca, loca, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tus sábanas venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Y loco, 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 como un acróbata de mente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. ¡Salgamos a volar, querida mía! Subite a mi ilusión, superesport. Y vamos a rodar por las cornizas con una golondrina en el motor. Veníte, nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y un soldado, y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. y loco, 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 loco tuyo. ¿Qué sé yo? Provoco campanarios con la risa. Y al fin te miro y canto a media voz. Créeme así. Pianta, 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 repate esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Créeme así, pianta, 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 abrite los amores que vamos a intentar. La más y tal oscura total de revivir. Vení, volá, vení. Viva los locos que inventaron el amor. Loca ella, loco yo, todo loco. Loca ella, y loco yo. ¿Vamos? Viva los locos